Hasta ahí corazón, porque si no se me sale el aire por otro lado A ver, ven, ven para acá, yo quiero ver que tanto aguanta Tienes que superar eso corazón Si se puede, ven para acá Tú flojito y cooperando, ok Mariachis, ahí les va mi gemelo Probablemente ya Ok, deja tu teléfono y no te mato, corazón ¿Qué más que más que ha llegado la hora De decirnos adiós? Ahí va ¿Quieres bailar esta noche? Y así, así, ajá Vamos a la obra A la vez A la vez Puntamos a la derecha Puntamos a la izquierda Y bajando, muchachos Van solitos Vamos a la obra A la vez A la vez Que sepas también Que te amo Que no te olvide Que nunca podré Que nunca podré Que nunca podré